Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y como todos los martes ya se encuentra con nosotros la doctora Anneli Pérez que nos trae un tema muy peculiar que a veces en las casitas buscamos remedios caseros para esta siguiente información que vamos a dar a continuación. Bienvenida doctora. Bienvenida doctora, un gusto. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el melasma. Les mencionaba yo fuera de cámara que el melasma es una condición que afecta mucho a las mujeres. No quiere decir que a los hombres no les dé, a los hombres también me les puede dar, pero es más frecuente en las mujeres porque está muy relacionado al tema de la hormona femenina, a los estrógenos. Entonces obviamente es más frecuente en las mujeres. Doctora, esto de melasma o manchas popularmente es conocido, ¿a qué edad o en qué momento se le puede desarrollar a una persona? Generalmente, entonces ya dijimos que es más frecuente en las mujeres. Generalmente se presenta después de la segunda y comienza a ser más fuerte después de la tercera década de la vida. Estamos hablando entre los 30 y los 50 años de edad. Esa es la edad en la que ya tan es el gran antecedente de haberte expuesto mucho al sol, ¿verdad? Porque hay varios factores que la ocasionan, más el tipo de piel que vos traes genéticamente determinado, que es el fototipo. Generalmente se ve más en personas fototipo 3 y 4 de piel, personas morenas, ni muy oscura su piel, ni tampoco muy pálida, sino la intermedia, que es la mayoría de la población de Nicaragua. Por ejemplo, esas personas con el antecedente de mucho sol, más los estrógenos, entonces van a ocasionar el melasma generalmente entre los 30 y los 50 años de edad. No quiere decir que antes de los 30 no lo puedas presentar, lo puedes presentar igual después de los 50, pero estamos hablando del pico de edad, es esa edad más o menos. Sí, yo quería preguntar lo siguiente, por ejemplo, bueno ya hablamos de las causas, de las causas que lo producen, pero también, mejor dicho, ya tengo la pregunta, que estoy pensando varias cosas al mismo tiempo. ¿En qué zonas, en qué zonas de solo en la cara o en cualquier parte del cuerpo? Generalmente se presenta más en la cara, obviamente por la exposición al sol, que es más frecuente en la cara, pero se puede presentar en el escote y a veces se puede presentar en los brazos. No quiere decir que, perdón, estas son las zonas generalmente expuestas al sol, por lo tanto sigue siendo frecuente en las zonas expuestas, o sea que si el sol tiene por eso mucho que ver, porque se ve solo en las zonas expuestas al sol. Hay factores, otros que no mencioné en cámara, que no había mencionado, perdón, que es el tema de, por ejemplo, de usar químicos muy fuertes. A veces cuando las personas se hacen peeling químicos, por ejemplo, los peeling químicos tienden a producir mucha irritación en la piel y la irritación en la piel produce mucho enrojecimiento. Y el enrojecimiento es una predisposición para el melasma, porque de hecho se ha visto que a veces las personas con melasma incluso son personas que tal vez cocinan, tal vez no se están exponiendo mucho al sol, pero están cocinando y ese calor que transmite el fogón, por decirlo así, o el fuego de la cocina, les produce también melasma a las personas, porque no solo es un tema de luz, también es un tema de calor. Entonces también el aumento de la temperatura en la piel de la cara, como la produce la cocina, como lo puede producir el sol mismo, como lo puede producir la utilización de químicos fuertes en la piel, va a predisponer para presentar manchas en la piel. Doctora, y una vez que ya el paciente presenta esta patología, ¿cuál es el tratamiento indicado que le da usted? O el que amerita recibir. Una vez que ya nosotros diagnosticamos al paciente con melasma, es importante determinar qué tipo de piel tiene. Si es un fototipo de piel muy claro o si es un fototipo de piel más oscuro, vamos a saber si va a necesitar X o Y este producto. También es importante para nosotros saber si esta persona es piel muy sensible, porque si la piel es muy sensible no puede utilizar productos muy fuertes para desmanchar. Hay que pensarla muy bien antes de escoger qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Otra cosa importante para nosotros es saber si tiene una patología de base. Muchas veces, por ejemplo, si está tomando los anticonceptivos o si la persona está embarazada, no podemos mandar tratamientos, en el caso del embarazo, no podemos mandar tratamientos que lleven hidroquinona o ácido retinóico, que son muy frecuentes para tratar el melasma, así que hay que considerar eso. Hay que considerar que si está tomando anticonceptivos, los deje de utilizar, los orales, ¿verdad? Porque son generalmente los que producen este tipo de manchas. Hay otro tipo de anticoncepción que no lleva estrógeno y que por lo tanto puede ayudarle a una paciente que está tomando anticonceptivos. Entonces, valoramos mucho desde el punto de vista, mucho al paciente. No es solo decir, ah, toma esta antimancha, póngase el protector solar y ya. No, sino que valoramos al paciente en sí. A veces tienen condiciones de base, a veces son personas incluso que tienen problemas de prediabetes y eso también, la prediabetes puede predisponer al melasma. Entonces, son muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de mandar tratamiento. Pero el tratamiento afortunadamente ahora, Valeria, porque antes, te estoy hablando quizás hace unos 20 años, solo contábamos con dos o tres productos para las manchas. Actualmente podemos hablar de que hay una gama de más de 10 composiciones químicas que ayudan a desmanchar la piel. Algunos son fuertes, algunos son muy fuertes, que no cualquier paciente lo tolera, y algunos son muy suaves, algunos son intermedios. Entonces, ahora tener opciones como dermatólogo, decir, ok, a este paciente necesita este producto. Y este otro necesita este otro. Pero ya no es como antes, como te digo, que estábamos bien limitados. Además de los tratamientos de tópicos que nosotros mandamos en la casa, que el paciente se los ponga en la noche, que se ponga en el día el protector solar, etc. Es importante los tratamientos en consultorio. Que nosotros como dermatólogos contamos ahora para el melasma un montón de también tratamientos de consultorio. Desde los peeling químicos que son los más antiguos, pero que, como les mencionaba, pueden manchar también la piel. Así que hay que saber a quién mandárselo y a quién no. También están los tratamientos con láser. Todos los tratamientos con láser hay algunos que funcionan para el melasma, otros no. Y hay que saberlos también utilizar. No todos los pacientes son aptos. Pero lo importante es que tenés opciones. Y que, por lo tanto, al valorar al paciente, vos podés decidir cuál es la mejor opción para cada paciente. Yo creo que este tema, doctora, es muy importante, más aquí en nuestro país, donde estamos expuestos a un sol terrible, impresionante. Y que es bien frecuente el melasma. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero en la calle, pues ustedes hacen una especie de encuesta. Y ven y valoran a las pacientes, van a dar cuenta que yo diría que una buena parte de la población padece de manchas. Sin embargo, yo quiero saber esto, que me llama mucho la atención. Todas las manchas que ocurren en la cara es producto de melasma. Porque de repente pueden haber distintas cosas y nosotros pensamos que, como ya estamos hablando de esto, es melasma. Pero pueden haber otros tipos de problemas en nuestro rostro. Exacto, eso era importante porque muchas veces se confunden. Y muchas veces el paciente llega diciéndome el diagnóstico, porque ya googleó el doctor Google. Manchas en la cara. El doctor Google de pronto nos mete mucho ruido, ¿verdad? Entonces llegan diciéndome a los pacientes, doctora, yo tengo melasma. Denme un tratamiento para el melasma. Entonces yo ya las valoro y me doy cuenta que no, o sea, no se trata del melasma. Tal vez se trata de un léntigo, un léntigo solar, que son manchas por sol también, pero de otra índole. A veces son incluso, tal vez manchas le llamamos nosotros post-inflamatorias. Por ejemplo, tuviste una espinilla y esa espinilla te dejó una manchita. Entonces esa es una mácula o mancha post-inflamatoria, no es melasma. Entonces es bien importante no autodiagnosticarse e ir a la farmacia y decir, ah, déjeme tal cosa, porque la autora dijo que era eso. Lo importante es que te valoren, ¿verdad? Y que adecúen tu tratamiento a vos, no que es para cualquiera, sino que decir, ok, a Kenneth esto, a Valeria esto, al otro esto, y no a todos lo mismo. Porque no todos somos iguales y toleramos igual. Yo quiero saber, bueno, ya hablamos de prácticamente lo que se hace con una persona que tiene melasma, pero quiero saber cuánto, ese tiempo, ese procedimiento, cuánto tarda en desaparecer o disminuir esa mancha. Ah, esa es una excelente pregunta, Kenneth. Es toda una, es todo un, es bien complicado a veces explicarle a un paciente con melasma que las manchas no se curan, las manchas no se van a quitar por completo, que van a mejorar con los tratamientos. E incluso hay pacientes que pueden llegar a presentar una desaparición, por decirlo así, de las manchas de hasta un 80, un 90%, pero siempre queda algo. Y eso es importante porque muchas personas tienen la expectativa de que las manchas vuelven, exacto. O sea, que las manchas van a decir la gente, se me van a quitar, porque yo vi en internet de que al fulano se puso bicarbonato, o hay anuncio, hay a veces le llamamos nosotros malintencionados, que dicen, te quitamos las manchas por 10 dólares. Y yo digo, wow, o sea, yo quiero saber quién es ese que le va a quitar las manchas, porque ni siquiera es por los 10 dólares, es porque le va a quitar las manchas realmente. O sea, seamos honestos con los pacientes, yo siempre soy muy clara con ellos y les digo, miren, las manchas no se curan, pero sí se van a mejorar mucho con los tratamientos. Y usted puede, si se cuida del sol adecuadamente, estas manchas pueden pasar desapercibidas. Ah, porque claro, yo te las quito, teóricamente vos ya no te ves las manchas, pero te va al mar a las 12 del día, te pones al sol una hora, pues obviamente ellas regresan como que nunca se han ido. Entonces es un tema de cuidado posterior al tratamiento. El tratamiento en total, un tratamiento desmanchante para ayudar a que la piel se vea súper mejor, son por lo menos de 3 a 6 meses. No podemos hablar de que en un mes ya te vas a ver espectacular, de 3 a 6 meses para nosotros poder hablar de una disminución de las manchas. Ya escucharon entonces las recomendaciones de la doctora Anneli, bueno, si usted está en la tercera década, ya va llegando por ahí. Prevenir, Valeria. Puede prevenir, si ya está a unos 3 añitos como yo, que voy para la tercera década, puede, este es el momento exacto y preciso que pueden visitar a la doctora Anneli. Doctora, recuerda. Prevenir. Para la prevención. Usar protector solar. Aparte de evitar la exposición al sol, ¿qué otras cosas? El protector solar. Si vos empezás a usar protector solar desde los 20 años y ya sabes que tu mamá tuvo melasma, pero en mi caso mi mamá tuvo melasma. Entonces yo voy a comenzar a cuidarme desde que tengo 20, no voy a esperar a tenerla para empezar a cuidarme. Entonces es prevención también a todas las mujeres, les digo prevenir, usen protector solar desde los 18, desde los 17 años, toda su vida y van a ver que el riesgo del melasma se disminuye muchísimo. Ahí está entonces la recomendación, empiece a utilizar protector solar, tenga la edad que usted ahí si nos está viendo alguien de 14, 15, no importa, empieza desde ahí, hay que prevenir desde allá. Hay que prevenir. Así que pongan muchísima atención. Doctora, recordemos rápidamente los números para que las personas puedan asistir a la clínica. Información de la clínica. El 2278-7514 y el 2293-5995. Estamos en Facebook también si nos quieren buscar para mayor información y pueden escribirnos al inbox, con mucho gusto les contestamos. Pero esto de la prevención era lo que quería ser enfasinado. Perfecto, agradecemos. Del otro lado del estudio, allá estaba Frida poniendo muchísima atención, así que nos vamos con ella. Este segmento fue patrocinado por Clínica Aqua.